Cálculo 21, álgebra de Valdor, ejercicio 186.18, sobre el sistema de ecuaciones 3x3. Para resolver un sistema de ecuaciones 3x3, se utiliza el siguiente procedimiento. Haga una pausa en el video y lea con detenimiento cada uno de los pasos que se deben seguir en el procedimiento. Bueno, en este ejercicio nos pediden resolver el sistema. Nos dan estas tres ecuaciones en las tres incógnitas x, y, y, z. Nos interesa que en alguna de las ecuaciones no aparezcan sino dos incógnitas, o en todas ellas. Lo primero es nombrar las ecuaciones, nombramos esta como la primera, esta la segunda, y esta la tercera. La primera ecuación está escrita solamente en términos de las incógnitas x y y, esta en las incógnitas y y z, y la tercera en términos de las incógnitas x y z. Vamos a reducir este sistema a uno de dos por dos, o sea, dos ecuaciones donde solamente van a aparecer dos incógnitas. Yo voy a elegir eliminar la zeta combinando las ecuaciones dos y tres. El coeficiente de la zeta en la ecuación dos es cuatro, y en la tres es uno. Si yo multiplico la ecuación tres por cuatro, el coeficiente de la zeta aquí va a ser cuatro. Entonces, al sumar término a término, la ecuación resultante de multiplicar esta por cuatro y la dos va a anular el término incógnitas y nos va a quedar una ecuación escrita en términos de x y y. Y arriba ya tenemos una en términos de x y y. Y así obtendríamos el sistema de dos por dos. Entonces, multiplicamos la ecuación tres por cuatro y la ecuación resultante, que la vamos a nombrar como la cuatro, la sumamos con la dos. Entonces, hacemos eso, multiplicamos esta ecuación por cuatro, o sea, cada término lo multiplicamos por cuatro. Y le sumamos la ecuación dos. Transcribimos las dos de forma ordenada, alfabéticamente. Entonces, al sumar bajamos este, este, cuatro zeta menos cuatro zeta da cero, se anula, era lo que buscábamos, ya nos escribe. Y menos cincuenta y seis más veinticinco es igual a menos treinta y uno. Esta la vamos a nombrar como la ecuación cinco. Y la ecuación uno y la cinco forman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, con las mismas dos incógnitas. Las incógnitas E, X y Y. Vamos a resolver, perdón, vamos a reducir este sistema a una sola ecuación en una sola incógnita. Y yo escojo eliminar la incógnita Y. Para lo cual multiplicamos la ecuación cinco por dos y la ecuación uno por tres. Porque el coeficiente de aquí es tres y el coeficiente de la primera ecuación es dos. Y el mínimo común múltiplo de dos y tres es seis. Entonces yo voy a hacer que el coeficiente de aquí sea seis y aquí sea menos seis. Entonces lo hacemos, multiplicamos esta ecuación. Perdón, esta por dos y esta por tres. Y sumamos las ecuaciones resultantes. Con lo cual se va a cancelar el término con la Y. Menos 40X más 9X es igual a menos 31X. Esto se anula. Y menos 62 más 0 pues da menos 62. Ahora despejamos la X dividiendo ambos lados de la ecuación entre menos 31. Menos 62 dividido menos 31 es igual a 2. Hemos encontrado el valor numérico de la X. Ahora hacemos sustitución hacia atrás y vamos a encontrar el valor numérico de la Y sustituyendo X igual a 2 en la ecuación uno. Entonces escribimos la ecuación uno y cambiamos la X por dos. Y también vamos a sustituir ocho en tres para encontrar el valor numérico de la Z. Entonces comenzamos a escribir la ecuación uno y cambiamos la X por dos. Hacemos esta operación, nos da seis. Ahora hay que despejar la Y. Restamos seis unidades en ambos lados de la ecuación y ahora dividimos ambos miembros de la ecuación entre menos dos. Y se obtiene Y igual a tres. Comenzamos a escribir la ecuación tres y cambiamos la X por su valor numérico que es dos. Menos cinco por dos da menos diez. Entonces, sumando diez unidades en ambos lados, se anularía aquí este con diez menos diez da cero. Y menos catorce más diez da menos cuatro. Y ese es el valor numérico de la Z. Ya hemos encontrado los valores numéricos de las tres incógnitas involucradas en las ecuaciones. Que son X igual a dos, Y igual a tres, Z igual a menos cuatro. Esta es la solución del sistema que se dio. Esto significa que si yo cambio aquí cada letra por su valor numérico, nos van a dar igualdades ciertas. Hagamos la prueba en la primera. Tres por dos, seis, menos dos por tres da menos seis. Seis menos seis igual a cero. Cero igual a cero. Aquí tres por tres, nueve. Menos cuatro por menos cuatro da dieciséis. Nueve más dieciséis igual a veinticinco. Es correcto. Menos cinco por dos, menos diez. Menos diez menos cuatro, menos catorce. También se cumple la tercera ecuación. Entonces esta es la solución correcta de este sistema.